¿Qué tal inmortales? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a ver a los personajes que vendrán este próximo jueves que son Aegon y Hulkbuster La verdad es que mira hay una combinación un tanto extraña aquí ¿no? porque es un campeón nuevo y uno que ya es bastante viejo y la verdad poco apreciado por la comunidad Así que vamos a comenzar primero que nada con este campeón Hulkbuster que mira realmente es algo bien sencillo, es muy simple este peleador Y mira bueno como te puedes dar cuenta aquí yo tampoco lo tengo de 4 estrellas así que vamos a ver cuánto más o menos calcularía yo Mira viendo todo lo que habla la gente sobre él y sus habilidades que ya he ido viendo yo creo que con 1.5 millones este personaje va a ser tuyo La verdad es que no calculo más por él simplemente esto o sea es algo que la verdad es un personaje que deja mucho que desear pero que ya estaremos viendo en el quien es Hulkbuster Y ahora vamos a pasar con Aegon que es la nueva edición de este mes que es la segunda más que nada Y mira realmente él ha estado dejando wow muchos pero mucho de que hablar entre los jugadores porque hay algunos que dicen que viene grandísimo Hay algunos que ni siquiera fueron por el campeón para esperar a venir por Aegon y la verdad es que si ¿no? o sea realmente tiene muchísimas cosas Que uno podría decir quiero probarlo para ver que tan bueno es ¿no? porque ese daño que se va incrementando Los golpes críticos que se puede hacer imbloqueable que puede causar hemorragia en base al combo Y ahora con su carga persistente que pasa de una batalla a otra tan cargado o sea es algo que simplemente sorprende demasiado Pero mira por ahí le vamos a empezar con el de 3 estrellas yo calculo que con 1.3 millones va a ser tuyo 1.5 incluso para que lo asegures Con el de 4 estrellas mira vámonos seguros con 16 millones considero que de esta manera tú vas a estar obteniendo a Aegon sin ningún tipo de problema Y hablando del de 5 estrellas que es el pesado es el grande wow realmente hemos visto a lo largo de estos días de estos meses Que Kabam le ha estado levantando mucho hype a Aegon realmente han sacado mucho que no habían sacado ningún otro campeón O sea realmente con él sacaron hasta como lo hicieron en que se basaron sacaron entrevistas y todo Por lo cual es que yo creo que si me voy a arriesgar con 65 millones aunque creo que yo creo que me estoy viendo bajo eh O sea francamente creo que me estoy viendo bajo incluso podría aceptar de 70 a 75 millones ya lo hemos visto que por personajes X la gente hace demasiado demasiado puntaje Y por un personaje tan bueno como lo es Aegon creo que podrían hacer realmente hasta 70 o 75 millones Así de loquísimos estamos por este tipo de personajes por lo cual es que si asegúrate bastante bien prepárate muy bien para ir por este personaje Por lo que he leído sobre él por lo que he visto sobre él en el spotlight creo y veo que si es necesaria su duplica Por lo cual es que si es que piensas tener a este personaje y no tienes una una piedra del despertar Tienes que ir desde la primera ronda y la segunda ronda también para que realmente te sea eficiente no Por lo que yo he visto parece como un Starlord ya ves que habíamos hablado un poco sobre esto Que parece como un Starlord y pues al igual que él necesita su duplica para que tenga estos grandes atributos no Si bien es cierto leyendo todo lo que él tiene puedes activarlo todo sin necesidad de la duplica Pero para mantenerlo de una pelea a otra es por lo que necesitas la duplica Y es sencillamente por esto que yo te digo que si tienes que ir en ambas rondas Pero bueno en fin tú sabrás cómo prepararte tú sabrás por qué campeones ir Y qué es lo que más te conviene porque si es algo un poco caro tanto en tiempo como en dinero el ir por este tipo de personajes Pero en fin ya estaremos viendo y hablando sobre él dentro de unos cuantos días y veremos qué tan bueno será Y bueno esto ha sido todo espero haber sido de tu agrado y que realmente te funcionen estos puntajes Para que puedas ir por estos personajes y que puedas ganarlos Yo soy Erxem y esto fue la siguiente arena del día jueves y el día lunes